... ...y la valoración es negativa... ...es bastante triste que... ...uno de cada cuatro desempleados en España... ...sea andaluz... ...en Almería concretamente... ...el paro ha subido... ...teniendo en cuenta... ...la temporalidad y la estación en la que estamos... ...es bastante triste que haya 147... ...personas más paradas que el mes anterior... ...y con respecto al año anterior también... ...o sea, los datos son negativos en todos los aspectos... ...y lo que es más triste es la contratación... ...que se ha desplomado... ...no solamente se ha desplomado... ...sino que las pocas contrataciones que hay... ...son eventuales... ...nueve de cada diez contratos... ...son eventuales... ...y esto hay que cambiarlo". ...es nefasta... ...estamos hablando de un 96% de contratación temporal... ...de más de un 60% de contratación parcial... ...no deseada por parte de mujeres... ...y un nivel de fraude en el tipo de contratación... ...muy elevado sobre todo en el sector agrícola y la hostelería... ...si a esto le unimos el final, la estacionalidad... ...el final de la, no el final de la campaña... ...sino que los empresarios hosteleros... ...pues parece ser que en el mes de agosto se acaba el verano... ...y no se acaba el 21%, es decir... ...prácticamente todas las contrataciones temporales... ...en el sector de la hostelería... ...se han cerrado, se han dado de baja en el mes de agosto... ...y esto ha hecho pues que el paro en la provincia de Almería... ...al no existir otros sectores que estacionales también... ...como es el campo que ha creado 421 empleos... ...pero no es lo suficiente para que estemos en cifras positivas... ...por lo tanto el problema endémico que tiene el sector laboral... ...en la provincia de Almería es su estacionalidad, su precariedad... ...la baja calidad, los bajos salarios... ...y después tenemos en cuenta y hay que recordar... ...que estamos en un proceso de negociación que dura más de un año... ...en los dos convenios más importantes que tiene la provincia de Almería... ...y que están a día de hoy sin firmar... ...y muchos de ellos haciendo contrataciones en fraude de ley... ...o haciendo jornadas de trabajo por encima de la jornada... ...y incumpliendo el decreto de jornada, de control de jornada... ...como son el sector del manipulado y el sector del campo almeriense... ...que ocupan a más de 80.000 personas en nuestra provincia... ...entonces bueno, ese es el problema... ...y aquí mientras no se potencie el sector industrial... ...donde no haya una contratación que no esté en fraude de ley... ...y que sea como en el campo, que sean fijos discontinuos... ...o en el sector del manipulado, pues vamos a tener siempre estos vaivenes... ...en la contratación y en el empleo... ...que además siguen reglas que no se cumplen en el resto de España... ...por las características del mercado laboral de la provincia de Almería.